Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Alex Cáceres, porque se confirma un aumento en el precio de la varilla. Alex. Gracias. Rápidamente sobre este tema y son noticias que no nos gusta dar en Hable Como Habla, pero hay que darlas de igual forma con la voz autorizada y la voz oficial sobre el tema de la construcción. Entre 50 a 75 centavos se ha incrementado el precio de la varilla. No llega ni a un lempira, pero ¿cuáles son las causas que justifican los distribuidores de la varilla? Un gusto saludarle, don Silvio Lario. El gusto es mío, totalmente. Mire, es que en realidad son algunas varillas las que están variando de precio, son cosas, digamos, de temas por el encarecimiento del flete, por temas del deslizamiento de la lempira en relación a lo que es el dólar, factor inflacionario, pero relativamente han mantenido, digamos, una estabilidad en términos generales. Pero ahora, si nosotros estamos hablando de tener precios, digamos, accesibles para las personas en lo que es temas de vivienda o cualquier otro tipo de construcción, hablemos también de esas medidas impositivas como son esos aranceles, esas salvaguardas que existen a la importación de ciertos productos. Ya se está anunciando que van a aplicar estos aranceles proteccionistas a determinado tipo de productos y obviamente esto viene a afectar nuevamente, digamos, nuestra industria. Consideramos que es una competencia desleal la que existe ahí, ¿verdad? No hay una libre competencia en ese sentido de que los importadores, digamos, traigan un buen producto y que puedan competir con los productos también aquí nacionales. Porque en realidad, digamos, si vamos a proteger la producción nacional, veamos cuál es el impacto. El tema de las salvaguardas debe revisarse de manera transparente, de manera inclusiva, o sea, con bastantes sectores. Bien, muchas gracias. Estaremos ampliando sobre este y otros temas en torno a precios de los materiales de construcción. Junto a Johnny Duarte, voy con ustedes. Bien, es importante.